Aquí hay tres columnas, yo las voy a copiar tal cual. Una con una T, una con una D y una con una ID. Antonio Bandera, cuando fue a Estados Unidos, no tenía ni para joler idea de inglés. Hice una película que se llamaba Los Reyes del Mambo. Y el guión se lo aprendió fonéticamente. Es decir, a él le daban esto y él se aprendía lo que tenía que pronunciar. Y él lo decía sin saber lo que estaba diciendo. No. Si ya en la botella le hubiera dicho fonéticamente, le hubiera salido bien. Entonces aquí pone, con la T, stop, stop. No hace ninguna letra de canción que tenga stopped. Stopped, con T, stopped. Look, looked, looked, estoy diciendo T al final. Looked, looked, porque es rey. No sé por qué. Was, 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 no es wasse. Que es como lo diría tú, tú dirías wasse. No wasse. Watch, watch, watch it, watch it, watch it. Liked, 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 a ver cómo es. Joder. ¿Cómo es, cómo es? Liked, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Liked, liked, liked. No, ha dicho luz. Liked. Liked. Esa la dice perfecta. Álvaro la dice perfecta. Liked. ¿Cómo? Sí, pero vas a tener que salir un mundo donde la gente habla inglés y lo vas a tener pronunciamiento para que te entiendan. Liked. Liked. No, ha dicho light. Esa es luz. Liked. Act. Es el... Venga. Sí, como si fueras cupido sin saliva. Que me da igual, que vas a salir un mundo donde tienes que hablar bien inglés. Tenéis que mirar primero para el otro lado y luego lo vas, porque no os pillas, ¿eh? Repetimos. Liked. 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 Que tenía calor. ¿Cómo es? Bien. Se está grabando. Walk. Walked. Walked. ¿Cómo es? Walked. ¿Ve? Ya estamos. No, ve. La L no. Y la E es una O. Walked. ¿Cómo? Te lo voy a escribir? Walked. 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 Eso es esto. Walked. 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 A ver tú que lo dice bien. Walked. Walked. Ahora. El... 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 Tienes que ver películas. Tienes que ver películas y cantar. ¿Qué fue? El otro día no. Te estudié la gramática y luego en verano te va al karaoke y te lo pasas con una nana. La D. Learn. Learned. 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 He dicho una D. Learned. 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 I have learned. Listened. 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 La diferencia es T. It's... ¿Qué significa enjoy? ¿Qué significa enjoy? Enjoy what you do, enjoy what you do. No lo sabe la canción, ¿no? Enjoy it. Enjoy it. ¿No lo sabéis? Disfruta. Enjoy what you do. Live. Lived. Lived a life. I have lived my life. And I've been happy. Now it's time to die. Lived. ¿Y me queda? Stay. Stay just a little bit longer. Stay. Stay. Please, 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 please. Tell me if you want to. And your mommy don't mind. Stay, learn. A ver, ¿veí alguna diferencia, no? Yo creo que aquí las consonantes son, yo qué sé, el N, N, Y, Y, V, Y. Son consonantes menos fuertes, ¿no? Pero aquí es watch, watch, look, T, K, 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 K. Son consonantes, yo las veo más fuertes, la K, que la N, N. Y esta es la que más me gusta más. A mí. Decide. Decide, decide. It. ¿Qué? 9X al cuadrado partido 9. Es X al cuadrado. No, no se va, se simplifica. Want. Want it. Want it. ¿Qué significa want it? ¿Qué significa want it? Querido. Y yo lo he visto en los carteles de los vaqueros que ponían want it. Y la foto del malote, el dibujo. ¿Foto no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedes hacer algo? Digo, algo. ¿Puedes hacer algo? Es que no estás haciendo nada, estás mirando lo que yo digo. Y tú vienes aquí a trabajar lo tuyo. ¿Te pones a trabajar, por favor? Want it. What else? Short. Ah no, start. Started. 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 En inglés, en americano, started. Pero es así, en americano es started. ¿Qué? ¿Veis que es la canción de esa que dice? Let the party, get the party started. Na 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 na. Na 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 na. Get the party, en americano. Bueno, en americano es, pare, started. En inglés, party started. Digo, wait. Waited. Waited. Visit, visited. A quien me diga visit, le pego un puñetazo. ¿Os fijáis cuál es la diferencia? Son las consonantes. Aquí es D, T, 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 T. Pues claro. Invite. Invited. Está, y termina en T. I, I. Si termina en P, K, C, K. P, K, C. Es T. Y si es otra, es D. Pero yo soy fan de mejor aprender escuchando y hablando. Pues es que se te queda. No, 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 no Gracias.